¿Cómo están? Buenas tardes, somos Ufro Deportes y acá estamos en vivo y en directo para una nueva edición en esta jornada de jueves 7 de septiembre. ¿Cómo están todos? Me imagino que contentos por un lado, sí, contentos puede ser por algo, ¿no? Ya estamos en septiembre, se vienen las empanadas y tenemos un aroma el día de hoy acá impresionante en el estudio de Ufro Radio, de Ufro Deportes en esta jornada. Por supuesto también, más de alguno triste todavía por el tema de la selección, pero bueno, hay que levantar la cabeza, ¿no? Hay que levantar la cabeza y hay que seguir adelante y también a la espera de lo que se nos viene este fin de semana con el partido de Temuco y Curicó. ¿Tenemos a nuestro reportero Albiverde? ¿Viene de camino? Viene de camino, muy bien, ya va a estar acá junto con nosotros Raúl Vidal. Rodrigo Sepúlveda, la voz del hincha el día de hoy que nos acompaña como todos los jueves. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Todavía me ha ido dolido y contrenado con los resultados de La Roja. Nosotros que allí el jueves pasado cantábamos los 6 puntos, nos quedamos con nada. Yo cantaba 4, ¿eh? Sí, tú fuiste un poquito más pillota, optimista por lo que veníamos haciendo, pero ahora me doy cuenta que la selección chilena son 4 jugadores, ¿no? Y cuando fallan 2, de la importancia que es Valdivia y Vidal, o sea, perdón, Vidal y Sánchez somos una selección del montón, ¿no? Eh, sabes que yo creo que somos unos 30 jugadores, pero no tenemos técnico. Sí, lo que pasa es que si Vidal y Sánchez andan en sus buenos días, no se nota el técnico. Como pasó en la Copa, yo creo que quedó claro que en la Copa Confederaciones, que es lo que pesa el técnico dentro de la selección. Si son los jugadores los que mandan el tema. Mandan, absolutamente. Carlos Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián, y sorpresa de aquella en el U.S. Open. El partido de anoche, para aquellos que no lo vieron, ah, búsquenlo. Sobre todo el tercer set, y el tiebreak del tercer set entre Federer y Del Potro, que fue una maravilla, una maravilla noche. Yo llegué a la casa, alcancé a ver parte del segundo set, que lo ganó Federer, el primero lo ganó Del Potro, el segundo lo ganó Federer, el tercero lo tenía ganado Federer, pero sin embargo llegaron al tiebreak, el tiebreak fueron palo y palo, en algún minuto estuvo tres set points Federer, y no lo pudo cerrar, lo gana Del Potro, y el cuarto lo ganó Del Potro, y ya se instaló en semifinales. ¿Dónde va a enfrentar a Rafael Nadal? A Rafael Nadal, es el partido de semifinales. Ese es un lado del cuadro. En el otro lado del cuadro... Anderson y Bautista Augusto, español. Y ojo, ojo con los españoles, para que vean el nivel del tenis español. El lunes, el lunes el ranking ATP va a tener un español como número uno del mundo, Rafael Nadal. Y en damas... O sea, Nadal ya es número uno. Claro. Se le va a sumar ahora una compatriota. Mugurusa, que va a ser también número uno. O sea, número uno en damas y en varones. Primera vez en toda la historia del circuito ATP que se da ese hecho. Me parece que hubo también en algún minuto en Estados Unidos. No, pero con España. Claro, con España. Con España es la primera vez que... En Estados Unidos también hubo en algún minuto con... Tú que eres más cercano al tenis. Si no me equivoco, fue Pete Sampras y Mónica Celes. Que en su minuto Mónica Celes también era... Ya estaba nacionalizada norteamericana. Me puedo equivocar, pero ya se había dado antes. Pero para aquellos que no lo vieron... Yo anoche tuve la fortuna de llegar a la casa y verlo por... No, no de llegar a la casa. Sí, bueno, eso también es fortuna. Pero... ¿Llegó bien a su casa? Llegué muy bien. Qué bueno. Llegué muy bien. Muy contento. Llegué a la casa y dije, voy a ver un poquito de tenis. Y estaba a través de ESPN con Javier Fran en compañía. El partido Férez del Potro en el Arturach Stadium. Cerrado. No estaba lloviendo ayer en Nueva York. Sin embargo, ellos cierran. Una inversión de no sé cuántos miles de millones de dólares. Y el partido se jugó sin ningún problema. Estaba viendo el partido. ¿Sabes quién estaba viendo? Estaba Steve Kerr, el actual entrenador de los Golden State Warriors. Él estaba viendo el partido. De hecho, lo enfocaron en algún minuto y se rió. ¿Era Sam Bracel eso, no? Lo voy a buscar bien porque el teléfono no... Sí, ahí nos das el dato. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Bien, 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 bien. Sí, esperando que pase el sábado. ¿Vas a Curicó? No, no puedo tener un compromiso familiar. Sí, o sea, escucharlo por Ufro Radio y verlo por el CDF. O sea, el cumpleaños empieza a las 8, así que creo que va a llegar tarde el cumpleaños. ¿A las 8 de la noche? Sí. El partido era 8. O sea, termina a las 8 también el cumpleaños, ¿no? Más o menos. Unas 12 horas de cumpleaños, ¿no? Sí. Sí, cumpleaños largos. Cumpleaños largos. Cumpleaños largos. ¿Qué se sabe? Hablando de cumpleaños, aprovecho el tiro. Hugo Llanos, compañero de labores, está de cumpleaños hoy día. 43 años. ¿Sí? Sí. Bueno, ya vamos a ver. Todavía no se escuchó. ¿43 años? ¿43 años tiene? No, no te creo. No, no, se está quitando años. No, no, no. Se está quitando edad. Se está quitando edad. Eso es mentira. 43 años bien vividos. En cada pata tiene 43 años. Ya. Carlitos, vamos con el futsal antes de ir con Deportes Temuco. Por supuesto, ya vamos a estar junto con Rodrigo. Tranquilo, tranquilo. Y todo lo que tiene que ver con Deportes Temuco, que prepara su partido para enfrentar a Curicó y que tiene esta novedad que vamos a ver si se ratifica, que es la ausencia de Cris Martínez en la nómina titular. Vamos a ver qué es lo que pasa. 99% confirmado. 99. Todavía falta, falta un cachito. Ese 1% lo va a agregar nuestro reportero cuando llegue a la granza. Por supuesto, lo va a agregar Raúl Vidal. Carlos, vamos con el futsal. Futsal porque el año pasado se realizó por segunda vez el Nacional de Futsal Femenino en la UFRO. Y fue campeón la selección femenina de la Universidad de la Frontera, luego de vencer por tres tantos a dos a la Universidad Católica de Valparaíso en la final en un partido no apto para cardíacos el año pasado, donde lo ganan cuando quedan 12 segundos para el término del partido. El obtener este triunfo le da el cupo para defender al país en los juegos deportivos universitarios que se realizan cada dos años y que este año se van a hacer en Bogotá, Colombia. La selección de futsal femenino van a ir siete jugadoras de la UFRO y para completar las otras 12 jugadoras van a ser refuerzos de distintas universidades del país que van a conformar esta selección nacional de futsal femenino con base de la UFRO. Tenemos opiniones, ¿no? Bueno, ayer se hizo una despedida por parte del rector que compartió con las jugadoras y es el propio rector Sergio Bravo que nos comenta primero la importancia del deporte de los estudiantes. El año pasado salieron campeones en su disciplina y que este año se ganaron el derecho a participar en Colombia y por lo tanto va a una delegación de jóvenes de distintas carreras de nuestra universidad y tal cual se me ha explicado que ellas se van a reforzar, ¿no es cierto?, también con algunas jugadoras de la Universidad Turutrat para tener el desempeño que todos esperamos. Así que muy contento como universidad de que cada vez más jóvenes viajen a conocer también otras experiencias en otros países, en este caso van todos a Colombia. La importancia de la universidad no es solo el practicar, o sea, el estar en las clases lectivas de lunes a viernes, cumplir con su horario y aprobar sus ramos, sino que es compatibilizar con otras actividades y eso la Universidad de la Frontera lo ha estado tratando de recalcar en el último tiempo, de hecho se ha hecho una inversión no menor en el complejo deportivo Andrés Bello para el desarrollo del deporte. Respecto a esto mismo nos comenta el rector Sergio Bravo. No, por cierto, una salida a cualquier parte, ya sea país norteamericano o de otros continentes, yo creo que es un aprendizaje, eso es conocer a otras personas, conocer a otras culturas y yo creo que aquí las que más ganan son ellas y lo han logrado en base a todo su esfuerzo de entrenar permanentemente y aceptar a nuestra universidad. ¿La universidad se mantiene potenciando este tipo de actividades deportivas? ¿Está ahora mismo el tema de las canchas nuevas? No, por cierto, lo que más nos interesa a nosotros es que se haga mucho deporte, nuestro tema no es tanto la competencia, porque también es difícil compatibilizar mallas curriculares de carreras con la práctica del deporte con alta exigencia. El desarrollo del fútbol se ha visto potenciado en el último tiempo por la Universidad de la Frontera, un deporte que está adquiriendo bastante potencia, de hecho es el deporte, es el fútbol de gimnasio oficializado por la FIFA, el baby fútbol no existe. Eso es para poder clarificarlo, esa es la importancia que tiene el fútbol y que se está desarrollando con distintos campeonatos locales acá en Temuco. Son siete jugadores de la UFRO, más el técnico, la kinesióloga y además Guillermo Davinson que es el director de la ADD, Desarrollo Estudiantil, con el profesor Fernando González, coordinador de deportes. Fue este último que nos cuenta un poco más acerca de estos juegos universitarios que se van a desarrollar en Bogotá. Bueno, la verdad es que el equipo de la Universidad de la Frontera se gana este derecho por ser campeón nacional de fútbol en un campeonato que organizamos por primera vez en la Universidad de la Frontera en el año 2016. Estos campeonatos sudamericanos se organizan cada dos años, años impar. El anterior fue en Argentina y ahora es en Bogotá, Colombia. Nuestra delegación está compuesta por siete estudiantes de la universidad, por nuestra kinesióloga y también por nuestro entrenador. Lo llamativo de esto es, ¿viene siendo el símil de los panamericanos? O no, en realidad viene siendo el símil de los ODSUR a nivel universitario. Eso es lo que representan estas actividades, donde la UFRO va a representar al país en el fútbol. Pero hay atletismo, hay fútbol, hay básquetbol, hay distintos deportes que luego dan paso a una tipo de olimpiada donde se van a ver los mejores del mundo en cada disciplina. La UFRO sigue avanzando en términos deportivos, vamos a ir con Rodrigo algún día y junto también con Miguel Hernández que hoy no nos puede acompañar, la otra parte de la voz del hincha no nos puede acompañar en esta jornada, pero vamos a ir seguramente a dar un recorrido grande, porque ahora ya no es solo así de ir al gimnasio y te vas. No, está el gimnasio, está la piscina que sigue en construcción. ¿Qué va a estar a fin de año? A fin de año está el gimnasio olímpico, por supuesto, me refería primero a Andrés Bello, después la cancha grande, la cancha espastada, están las canchas de tenis, al fondo está la nueva cancha sintética, sigue creciendo la UFRO. Cancha sintética que vamos a probar la otra semana. ¿Ah, sí? Sí, vamos a ir a desafiar al equipo del profesor Fernando González antes de que viaje para... ¿Quiénes lo van a desafiar? No, el equipo de UFRO Medios. Ya, o sea, Carlos Misael. Marco, Claudio. Marco, Claudio Arias. Sí. Claudio Arias. Carlos Morales, camarógrafo. Carlos Morales, bueno, ahí hay equipo, así que... ¿Don Salvador también va a...? ¿Usted, Don Fabián, no...? No, no, yo no voy. Asumido como no futbolista. No, pero como de ti puede ir. No, no. Papá, no, tirarle otra labor más inferior. Te pido que me acompañes de público. De público vamos a ir a ver un triste espectáculo. No, no, no. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer un corte y a regreso tenemos todo Deportes de Temuco. Ya nos llegan, antes del corte, ya nos llegan opiniones. Hola amigos, saludos para el elenco. Muchas gracias. Ya que hablaron, acá nos escribe un señor con camiseta albiverde. Él y señora. Los dos con camiseta albiverde, lo que me pasa, lo que me parece muy bien. Hola amigos, saludos para el elenco. Ya que hablaron de la alineación, ¿por qué no probar con línea de tres? Y él da, por ejemplo, a Diego Díaz, Nico Ramírez y Luis Casanova. No sería malo para darle más aire al mediocampo de Temuco. Nos dice el señor Jorge Espinosa de Labranza. Lo comentamos hace un tiempo la posibilidad de la línea de tres, pero teníamos la duda en quién hacía el puesto de Líbero. Claro. Esa era la duda que teníamos. Y también nos escribe otro hincha que dice, ¿quiénes somos que hablamos con tanta propiedad? Les recuerdo que están Bravo, Medel, Isla, Aránguiz, Vidal, Sánchez, Valdivia y algún otro. El tema es que como equipo andan en otra y todos se contagiaron. Cuando ganamos somos los mejores, ya hay técnicos y jugadores. Cuando perdemos no hay nadie que salve. Qué poca cultura deportiva, dice. Pero crítico, total. Bueno, escuchamos lo que queremos escuchar también. Yo, a estas alturas del partido, creo que hay que tratar de escuchar todos los comentarios. No me gustó la manera en la que se victimizaron los jugadores tras la derrota con Bolivia. No, no me gustó la manera. Y yo lo he dicho siempre. Yo que vi a las selecciones anteriores chilenas y que tuve la fortuna de ver a esta selección, le voy a agradecer siempre a esta selección. ¿Saben qué? El otro día retuiteé un comentario de Julio Martínez a través de mi cuenta personal en Twitter. Y pensaba, bueno, Don Julio nunca vio, nunca vio ganar a Chile una copa, una copa importante. Claro, vio el Mundial de 62, Chile llegó tercero. ¿No vio ninguna copa de Chile? No, nunca. Vio la Libertadores Colo Colo, ¿no? La del 91. Tampoco vio la U, campeona del 2011, no. ¿2011 la sudamericana? No, creo que no alcanzó. Entonces, nosotros que tuvimos esta fortuna, por eso es que también a lo mejor tenemos la opción de exigirle más a los equipos, a la selección chilena. José Antonio la otra vez me decía que el mejor tuiteo que vio después de la derrota con Paraguay, creo, o una derrota anterior, fue un señor que decía, tengo la escoba en la casa. Mis hijos nunca habían visto perder a Chile y están todos llorando. Entonces, ahora estamos en esa situación, ¿no? Hay que exigirles un poco más. Y bueno, y el que no quiera estar, que no esté, que no esté. Pero tenemos jugadores para hacer otra cosa. Uno de esos jugadores, uno de esos jugadores probablemente se va a ir al fútbol del Medio Oriente, cosa que no me gusta para nada. Pero para nada. Pero eso lo vamos a comentar. ¿Más porque se va al fútbol del Medio Oriente o por el momento en que se va? Porque se va al fútbol del Medio Oriente. Ah, ya. Porque se va al fútbol del Medio Oriente. Porque creo que él tiene pasta, tiene madera para otra cosa. Tiene cualidades. Tiene cualidades. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes en esta jornada de jueves. Vamos a volver con Mecano, ¿no? Jueves, 7 de septiembre. Porque usted se merece la mejor calidad ahora. Ufrovisión es la señal digital abierta. 39.1 para todo Temuco y padre en las casas. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Segundo bloque de Ufro Deportes, se suma nuestro reportero Albiverde, que viene llegando desde... El complejo M11, camino a la branza. Don Raúl Vidal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el panel, a nuestros auditores. Por supuesto, acaba de hablar Dalcio Giovagnoli. Así que hay varias novedades en la oncena titular. El ingreso de Herbotl y también el ingreso de... Dejelo ahí nomás, no se preocupe. De Casanova en la oncena titular. ¿Qué pasa con Martínez? A ver, explícanos qué pasa con Martínez, por favor. Por favor, te pido que nos expliques por qué Cris Martínez no va en la titular. Es para que despeje un poco la mente por el hecho de que fracasó su partida al fútbol brasileño y además por la carga de partidos que ha tenido en el último tiempo, tanto en el torneo de transición como en la Copa Chile. Que despeje la mente. ¿Cómo es eso? A ver, que... Que se relaje un poco. Ok, ya. Que se desestrese un poco. Bueno, ya. Ese es el principal motivo. Ya. Y que hoy estuve en el equipo B jugando como puntero de derecho. Junto con Canales más al medio y Jerko Águila como puntero izquierdo. ¿Cómo lo tomó Martínez? ¿Lo viste? Sí, andaba cabizbajo. Yo creo que hay que darle una oportunidad, pero no como punta izquierda, esta es una opinión más personal, sino como centro delantero, que lo ha venido diciendo desde que comenzó el campeonato de transición. Sí, es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Sí. Es lo que hemos dicho siempre. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Para mí Martínez es titular fijo en este equipo. No sé si como 11 o como 9, pero es titular fijo, Carlos. Sería como... Casi como si sacaran a... A Canío. Claro. Gira un poquito. ¿Hace qué lado? Ahí está. Ahí está. Ahí. Sería casi como que sacaran a Canío. Son para mí los dos mejores jugadores que tiene Deportes Temuco en ataque. Rodrigo. Por lejos. Yo lo encuentro lamentable. Yo no sé si dentro del curso técnico, los técnicos tienen que aprobar algún ramo que sea de tozudez. Debe estar en el... ¿Cuánto se llama? En el currículum. En el currículum de la carrera para poder salir. Porque lo que dicen ustedes es cierto. O sea, como dejar a uno de los mejores jugadores que tenemos afuera de la cancha. Es como dejar a Canío afuera. ¿Tú qué vas? O como dejar al pescado día afuera. O sea, no entiendo. ¿Tú qué vas a la tribuna Andes permanentemente? Es una lástima que no me escucha el darseo del Andes. Claro, no te va a escuchar. No. Vos Sarrón tienes, pero no tanto. Sí, pero el Leiman me escucha. El Leiman te escucha. Pero Martínez es uno de los más aplaudidos por la hinchada. Sí, lo que pasa es que eso es lo que uno busca de un jugador. A ver, uno como hincha quiere que el jugador corra, le ponga, cabecee, vaya, como se decía en el barrio Cachiñé, con la cabeza, si es necesario. Que más de alguna vez lo he visto en el Becker haciendo más allá a Canío cuando era más joven y antes de irse para afuera de Temuco. Jugaba ahí en el barrio y trancaba y todos los cuentos. Y Martínez tiene esa cualidad. Que no la tiene el Harvotel. ¿El Harvotel va a ganar el brinco que gana el Chico Martínez? Imposible. Yo no sé, bueno, por eso pregunto, ¿tienen algún curso de tu sudé los técnicos? Porque todos los técnicos tienen esa parte que no se entiende. Ahora, yo no soy técnico, ustedes tampoco, pero yo creo que está visto y está claro y a ojo de todos que Martínez es un jugador que necesita estar en cancha para que nos dé un buen resultado. Después de tantos años de estar viendo fútbol y de lo poco y nada que uno puede saber de fútbol, yo creo que dentro del plantel de Temuco Martínez es titular. A no ser de que esté lesionado. Lesionado o suspendido. En ese escenario te creo que no. Pero de otra manera es titularísimo. Pensándolo desde otro punto de vista y tratando de entrar en la cabeza de Giovanni Oli, a lo mejor está buscando generarle confianza a Harvotel con un partido importante, dándole la posibilidad de ser titular. ¿Sabes lo raro? Harvotel en su propia cuenta de Twitter. Twitter, ¿no? Tiene Harvotel. Tú que sigues Instagram y Twitter a los jugadores, Raúl. Twitter, pero se la manejan a Harvotel. Instagram también tiene a Harvotel. Instagram también, pero no ha encontrado a Harvotel. Ahora los jugadores. Sí, claro, porque te saca selfies primero. El rey de las selfies. Por supuesto. Cuando haces eso, cuando tú ves el perfil de Harvotel, él dice volante, él es volante. Entonces, a lo mejor, ¿no? Estoy pensando otra cosa. A lo mejor va a dejar a Harvotel junto con Canillo y en punta va a ubicar un poco más centralizado a Farfán con Donoso. Pero viene perfilando, Deportes Temuco, no viene... los extremos no están siendo puntas, de hecho son volantes abiertos. Claro, y no le metemos con a nadie. Por eso, de hecho, Temuco juega con un solo delantero, un 4-5-1, con tres volantes creativos, entre comillas, dos bien abiertos, que en este caso sería Farfán con Harvotel. Perfecto, si eso te lo doy. El tema es que con ese esquema, el equipo no ha funcionado. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo veo a Martínez que muchas veces tiene que retroceder de mitad de cancha hacia atrás. Entonces, allí es donde se pierde. Él marca diferencia y genera daño cuando está en el área rival. Esa es la pregunta que hay que hacer, si va a tener la capacidad de ayudar a... A Canillo. No, al que está de 4. A Cebal. A Cebal. Porque Chico Martínez corre no sé cuánto para atrás, ayudar a Cebal a quitar pelota, a recibir rebote. Harvotel lo que no se fue ayer. Por eso te digo, vamos a perder esa cualidad. No sé qué va a pasar en realidad. Vamos con el técnico, Raúl Vidal. Sí, nos confirma la oncena titular y estas variantes que se ven en el equipo de Deportes Temuco. No está faltando ahí, por ahí terminar de hacer algunos balones detenidos, pero prácticamente es el equipo que en principio se vino trabajando y no creemos que va a haber variantes. Variantes, a ver, por ahí en cuanto a lo que se trabajó en la semana, se trabajó bien, en cuanto a predisposición, en cuanto al aspecto futbolístico, al aspecto táctico, así que de no mediar inconvenientes, creemos que va a ser el probable equipo titular. Repasamos el probable equipo titular, que es con Gamonal en portería, Jaime Soto por la banda derecha, Luis Casanova, aquí viene el primer cambio, junto a Nicolás Ramírez como dupla de centrales y Miguel Acebal en defensa. ¿Por qué Casanova y no Díaz? Por el tema de la estatura, en balones detenidos. Recordemos que Curicó saca ventaja con Riquelme, que es un paraguayo bastante espigado. ¿Y tanta diferencia entre uno y otro? Pero tienen que marcar a Gabriel Vargas. También, Nicolás Ramírez debería encargarse de Vargas. Gabriel Vargas es el 9 de Curicó, entre paréntesis. Ojo con él. Y Nicolás Ramírez es para completar los minutos de sub-20. Sí, perfecto, pero... Y de buen momento en todo caso. Sí, no se ha jugado bien en todo momento. El tema de la altura, no. Bueno, está bien, pero Donoso marca... Cuando defiende en área propia, se supone que el 9 de tu equipo marca el central del otro equipo. Bueno, ¿y lo hace Donoso? Sí, pues lo hace Donoso. Lo ha hecho bien. No sé si bien, pero lo ha hecho. No, pero... Lo hace. Lo hace. ¿Qué gol nos ha marcado de cabeza algún otro equipo? A mi memoria no. No, no recuerdo. No, en este torneo no. No, en este torneo no. Así que en ese sentido, nada que alegar. Rubén Cepeda, recortado por el sector del medio hacia la derecha. Y Sebastián Díaz, desde el centro hacia la izquierda. Canillo delante de ellos y en punta. Farfán por derecha. El tanque Donoso centralizado y Harvotul. Ese es el equipo titular. Falta confirmar el resto del plantel que va a viajar mañana, pasadas las 3 de la tarde, en bus desde Temuco hacia Curicó. ¿En bus? Sí, en bus. En bus. Sí, es complicado ir en avión allá porque si te vas en avión tienes que llegar a Santiago y después tienes que tomar un bus igual. De lo contrario, no sé si hay algún otro aeropuerto en esa zona que pueda... que además hayan vuelos, ¿no? De Temuco hacia esa zona. Si no tienes Concepción, pero después es bus igual. Es un lío. Sí, no. En tal que hay aeródromo solamente. ¿Sí? Sí. No lo conozco. No, no lo conozco. En helicóptero. En helicóptero. No. Es un helicóptero bien grande, eso sí. No, pero en varios. Tú que tienes plata, está bien. No, ojalá. Sigamos escuchando a Giovagnoli. Sí, nos comenta ahora Giovagnoli lo que pueden generar estos jugadores con los cambios. Lo de Lucho por ahí es... Vemos que venía trabajando bien y bueno, lo del juvenil lo seguimos manteniendo a... A Nico. A Nico. Y bueno, y es un poco ahí ver la complementación, lo fuimos evaluando, se complementaron bien y después lo de Kevin, por ahí la idea es buscar una mayor asociación, más que nada por una cuestión de características y hacer también una rotación, porque por ahí a lo mejor a Cris tal vez hay en esta instancia una... No hablo de autopresión, pero sí por ahí a lo mejor descomprimir un poco y que tome el partido de otra aposta por ahí en el segundo tiempo o en el desarrollo del juego mismo sobre otras necesidades, ¿no? Así que bueno, es un poco eso. Kevin, la verdad que trabajó bien también y bueno, y esperemos lo que se dice siempre, ¿no? Lo que uno trata de planificarse se pueda llegar a plasmar el próximo sábado. Busca darle un poco más de frescura a Cris Martínez. Eso explicaba la salida del jugador paraguayo. Comentarios a través del WhatsApp, como siempre todos los días, más 569-7141-5007. Quizás le hará bien comenzar desde la banca Martínez, está desenfocado hace mucho rato. Atentamente nos escribe el señor Don Patricio. Señores, nadie discute lo aguerrido que tiene Cris, pero de que está jugando mal, ¿será culpa del técnico a lo mejor? Bueno, eso es lo que dice también acá otro señor. Y acá yo saco a Soto y abro a Diego Díaz. Soto anda muy bajo. Comentarios de los hinchas que se le agradecen, como siempre, a través del WhatsApp, también a través de... Diego Díaz de lateral. En la Udegón se jugó de lateral un par de partidos. Sí, pero nunca fue lateral. No, fue formado como central en Colo-Colo. Claro, era un lateral sin llegada. Entonces, y en este equipo se busca que los laterales tengan más llegada de alguna manera. O bueno, a lo mejor... Yo me pregunto... Disculpa, a lo mejor, Carlos, a lo mejor nos quedamos con la idea de Luis Landeros. Puede ser. A lo mejor tenemos que sacarnos el chip de Luis Landeros y pensar en otra cosa. Es que tendría que tener un chip de algo Giovagnoli para poder cambiarlo. Pero cuando uno recuerda los laterales derecho de Temuco Rodrigo, y recuerdas a Miguel Latín, a Mauricio Suazo. ¿Te acuerdas de Suazo? Sí, sí. Aunque no jugó después todo el año del 2001, terminó jugando más por ese lado Juan Pablo Toro. El Pepe Aria, el 2004. Pepe Aria, que jugaba muy bien ese año. Jugaba muy bien. Sí, muy bien. Formado como central, pero manejaba muy bien el puerto de la torre. ¿Quién estaba de cuatro en ese año? ¿Te acuerdas? Por la otra banda. Héctor Aldea. Héctor Aldea. Héctor Aldea, que había llegado de Unión La Calera. Y después estaba el Piojo Vega, ¿o no? El 2005. El 2005, claro. Pepe Aria, que también jugaba muy bien. Muy bien Raúl. Tiene buena memoria. Sí, tiene buena memoria. Tiene cuadernos completos. Te nota que con Marta pasa. Entonces, cuando uno recuerda a otros laterales, hubo probablemente más laterales izquierdos que tuvieran tanta proyección. Pero uno piensa que un lateral tiene que tener marca y proyección. Eso es como el ideal, ¿no? El ideal. Bueno, el ideal es latín, ¿po? Cuando fue futbolista, porque la capacidad que tenía de ir y volver era tremenda. Antes de latín, ¿te acuerdas? Estaba Víctor Cárcamo en alguna época, ¿no? Sí, sí. Pero que no se proyectaba tanto. Es que se jugó con un volante abierto. No es tan necesaria el lateral con tanta proyección. El fútbol más antiguo igual, el 2, entre comillas, no subía tanto. Me dan acá otro nombre, ¿no? Leónel Cuevas, de los años 80, para aquellos que lo recuerdan. Si 80, no sé si alcanzó a jugar al comienzo de los 90. Pero la pregunta... Juan Villarroel igual, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. La pregunta que hay que hacerse es, ¿este el momento para empezar a hacer rotación del equipo? O sea, tiene quizás, desde que está en Deportes de Temuco, el partido más importante, porque es contra el rival directo. Se juega el puesto. Es un rival directo. Entonces, aquí hay dos opciones. O está dando manotazos de ahogado, o la idea le funciona y enmienda el rumbo. Claro. Vamos a hacer un corte y ya estamos de regreso. Son las 14 con 48 minutos, sí. Vamos a hacer un corte rápido y ya estamos de regreso. Porque usted se merece la mejor calidad ahora. Ufrovisión en la señal digital abierta. 39.1 para todo Temuco y padre las casas. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Último bloque de Ufrodeportes. Rápidamente nos siguen llegando más comentarios. Acá tenía otro comentario otra vez del WhatsApp. Cuando el técnico empieza a hacer cosas extrañas, es el inicio del fin. Martínez podrá estar bajo, pero no juega solo. Él es indiscutido titular. Coincido con que es indiscutido titular. Igual debe ser muy frustrante para Cris Martínez el hecho del sacrificio que tiene que hacer partido a partido. O sea, tiene que llegar a defender, a defender primero el lado de la banda izquierda. Después quieren que se pase a todos por la banda izquierda y termine haciendo el gol. Es imposible. Que haga la diagonal cuando llega, va a defender, quita, vuelve con la pelota, llega al área, hace la diagonal y hace gol. ¿Te acuerdas del partido con Everton cuando rechaza, tiene un cabezazo que le saca una tremenda diferencia al defensa central de Everton? ¿Y eso es Martín? O sea, ¿puede ganar el área? Yo honestamente no entiendo por qué no juega de nueve. Le ganó a Suárez el cabezazo en aquella oportunidad. No llegan más consultas. ¿Hasta cuándo tiene contrato Nicolás Canales? Hasta fin de año. Hasta fin de año. Hasta fin de año. Riquero y Donoso. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año, los dos. Y nos preguntan, ¿lo de Cris Martínez y su bajo rendimiento puede ser por el tema de Brasil, que en definitiva no se concretó? Yo creo que es uno de los temas que quedó, ¿no? Igual ya ha pasado... ¿Harto tiempo? ¿Harto tiempo? ¿Cinco fecha? Claro, sí. Ojalá la rompa Martínez, si le toca entrar de centro delantero. Y perdemos cabezazo con él afuera. Comparto plenamente. Otro comentario de otro señor que nos escribe acá a través de otro celular. Le pido a ver si es quien nos da, porque nos está escribiendo ahí. Don Luis. Ok. Muchas gracias. El juego aéreo que quiere ganar con Casanova lo termina perdiendo con la salida de Martínez. Y eso lo explica Dalcio Jovañol y Raúl Vidal. Sí, que analiza de esta manera al rival de turno, Cúnico Unido. Sí, sabemos perfectamente que es un equipo que principalmente de mitad de cancha para adelante tiene buen pie. Más allá de variantes individuales que tiene, tiene un buen circuito de juego, principalmente ahí desde la parte media hacia adelante. Así que creemos que va a ser un partido abierto. Un partido abierto y un partido donde también nosotros, lo que decíamos o lo que se trabajó en la semana, tenemos también ahí parámetros donde, bueno, tratar de buscar reivindicarnos de una cuestión futbolística, de una cuestión de rendimiento, de una cuestión de resultado también. También Jovañol indica que este es un partido trascendente para las pretensiones del elenco albiverde. Trascendente. Creemos que va a ser un partido trascendente. Tal vez no un partido definitivo, definitorio, pero sí un partido trascendente, porque evidentemente nosotros sabemos, sabemos que por ahí a lo mejor no se habla de merecimiento. No sé si en algún partido lo hemos charlado partido tras partido. Nosotros hemos a lo mejor podido tener algún otro tipo de merecimiento, pero la realidad se está, la realidad se marca a través de los resultados y los resultados indican que hoy estamos en una situación donde nosotros tenemos que tratar de buscar la reivindicación lo más rápido posible. Así que, evidentemente, estos pueden llegar a ser partidos de punto de inflexión o partidos bisagra para poder, más que nada, buscar el realce. Lo último de Jovañoli, ¿importa más el resultado que el estilo de juego? En estos momentos sí. Es así, es así. No le busquemos... Yo creo que es una instancia donde nosotros necesitamos el resultado, que después a través del resultado el rendimiento aparece. Aparece porque, no es por vanidad ni mucho menos, pero los estímulos están, hay buena predisposición, esta semana se trabajó muy bien, se trabajó prácticamente toda la semana en el complejo y eso al plantel, al grupo, evidentemente lo estimula distinto. No es nada, no es nada. Jovañoli dando a entender estos cambios, estas variantes y revertir un poco el mal momento futbolístico que está viviendo el club de deportes de este mundo. Esa última frase me deja más preocupado de lo que he estado preocupado respecto a la actitud de Dalcio Jovañoli. ¿Preocupado en Andes? Sí, porque al final ya le da lo mismo a lo que juegue Temuco. O sea, Temuco no juega a nada, no tiene una idea de fútbol clara, y el técnico dice que eso no importa, que aquí lo importante es ganar solamente. Pero eso es a varias fechas, porque en cuántos partidos... No, pero ahora lo reconoció. ¿Cuántos partidos hemos terminado jugando con cuatro delanteros? Cuando terminé jugando con cuatro delanteros, con cuatro delante, porque ya está ahí dando como hijo manotazo de acá, o sea... El hoyazo nomás. El hoyazo nomás que resulte. A lo que te salga. A lo que te salga. Y ese centro frontal no hace ningún daño. ¿Se puede dar que alguien pivotee y que después aparezca el otro punta por el medio y que termine definiendo? El otro día hubo un gol así, ¿no? El fin de semana. ¿Se puede dar que el otro equipo tenga un jugador como Osmar Molinas que la pivotea su propio barco? Claro, claro, se puede dar. Pero eso es suerte ya. No es tanto... Pero es la excepción a la regla. Pero no es la regla. A mí la curiosidad, la duda que tengo es si los jugadores todavía creen en algo, o sea, como entrenador, si lo siguen. O sea, si el entrenador habla y se nota perdido en las conferencias de prensa, yo creo que al interior no hay mucha la diferencia. Es complicado el momento. Sin lugar a dudas es complicado el momento. Repasemos al equipo, por favor, Raúl. José Luis Gamonal en el arco. Jaime Soto, Luis Casanova, Nicolás Ramírez y Miguel Acebal en defensa. Rubén Cepeda junto a Sebastián Díaz en la contención. Cristian Canío como volante creativo. Y en punta, Rubén Farfán, Matías Donoso y Kevin Harbutl. Mañana entrenan, 10 y media de la mañana, a puertas cerradas. Posteriormente se define quiénes son el resto de los jugadores que van a integrar la banca de suplentes, los que viajan, almuerzan juntos y se van en bus hasta Curico. ¿Qué supiste de Campana? ¿Cómo estaba hoy día? Jugó un par de minutos. Jugó unos 5 o 10 minutos aproximadamente. Reemplazó a Rubén Farfán. Anduvo bastante bien en lo que es la recuperación. Y tendió a engancharse un poco más. Le incomoda mucho jugar abierto por el sector derecho. Así que acompañó más a Canío. Metió un par de pases en profundidad. Y también tuvo una para definir que Otarola le atajó. ¿Trejo o Otarola de Arquero suplente? Lo define mañana. Todo se define mañana. O sea, Trejo o Otarola, Vergara Aros, Riquero. ¿Santander? Santander, sí. Martínez. Martínez y Canales. ¿Canales o Campana? Canales. Va a llevar a Canales. El Canales. Sí, siempre lleva a Canales. Hoy dentro Campana, por Farfán. Hay que llevar a Campana. ¿Pero Canales jugó? Está en el equipo B. Ya, pero esa es una buena señal, ¿no? Que ya, por lo menos, privilegió a Campana sobre Canales para un eventual primer ingreso. Sí. Está bien. Muchas gracias, Raúl. ¿Algo más nos iba a decir? Para mañana la palabra de Jaime Soto y Sebastián Díaz, que también hablaron con los medios de comunicación. Perfecto. Para mañana entonces estamos con ellos. Ayer se jugaron dos partidos de Copa Chile. Antofagasta derrotó a San Marcos de Arica 4-2. Y Guachipato derrotó a la Universidad Católica 3-2. Con ello quedaron definidos ya los cuartos de final de la Copa Chile en la parte de arriba del cuadro. Antofagasta con Curicó. Y la Universidad de Chile con San Luis. En la parte baja del cuadro, Iberia con Santiago Wonders. Y Guachipato con Unión San Felipe. Eso en el marco de la Copa Chile. ¿Ven que se podía? Sí se podía. En Copa Chile, sí se podía. Hoy se confirmó la partida de este chico que fue absolutamente novedad. Marcelo Allende. Marcelo Allende. Marcelo Allende, seleccionado sub-20 de Chile, que se va a jugar al Necaxa como refuerzo. Se va a sumar en ese equipo a Igor Lichnovsky, Manuel Iturra, Matías Fernández, Víctor Dávila y Luis Felipe Gallegos. Venía de jugar en Santa Cruz, estaba jugando y durante la fase de pretemporada de la Liga Inglesa estuvo entrenando con el Arsenal. Muy talentoso, estuvo dentro de la selección que dirigía, entre comillas, dirigía Héctor Robles, la que estuvo en el sudamericano y que jugó pésimo. Allende creo que en definitiva no fue al equipo. Sí, sí fue. Es un volante creativo zurdo formado en Cobraloa y bastante habilidoso. Lo cortó antes. Sí, lo cortó. Lo cortó antes, al igual que a Pablo Aránguiz. Hoy de Aránguiz figura en Unión Española, pero Robles dijo que no. No estaba para la selección. Además, hoy día se confirmó que César Pinares, el volante de Unión Española, va a jugar en definitiva en el Charjá, Fútbol Club de Emiratos Árabes Unidos. Bien por Pinares, porque seguramente va a asegurar económicamente hasta la tercera generación. Me parece bien por él. Mal por su futuro futbolístico, porque ir a estos países es sepultar tu carrera en términos de una proyección deportiva. Mal por Unión Española, que pierde al volante creativo que había sido figura en todos los partidos. Todos los partidos. Un buen porcentaje de... Pierde gol, pierde zurda, pierde talento, pierde creatividad, pierde todo lo que había construido en el medio campo en términos ofensivos con la partida de Pinares. Todavía no sé si está definido si se va ahora o se va a final de año. Ahora, a Unión Española le llegan 2.5 millones de dólares, es decir, 1.500 millones de pesos. Va a ser compañero de un exjugador de Santiago Wanderers, de Ronnie Fernández. Ah, claro, sí, de Ronnie Fernández, es verdad. Es verdad, para el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos en términos de la parrilla televisiva? Por favor. Un datito, no menos, porque en el fútbol alemán se va a vivir un hecho histórico este fin de semana. La primer referi mujer va a estar arbitrando en la Bundesliga. Específicamente va a ser el partido entre Gerta Berlín versus el Werder Bremen y se trata de Viviana Steinhaus, que va a ser la juez principal. Miren, la otra hijita, ahí hay algunos ratitos de ella. Entréguelo a usted, usted da los datos, nosotros vemos a Viviana mientras tanto. Mira, ahí está, Viviana Steinhaus. Usted que siempre cata rubias, Raúl. Muy bien, muy bien. Muy guapa ella, Viviana Steinhaus. 38 años. La vamos a ver el fin de semana. 38 años. Mira, es uno de los íconos de la lucha por la igualdad de género en el deporte. Ha estado como árbitro, empezó en el 95, el 99 empezó en la Bundesliga Femenina, es policía de profesión. Ah, wow. Y a nivel internacional ha estado en la final del Mundial Femenino de Japón 2011, la final del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y el año 2007 estuvo dirigiendo en la Bundesliga 2, en la segunda división del fútbol alemán. Y desde el año 2004 ha sido árbitro asistente en la Bundesliga, pero ahora va a debutar como árbitro central. En Chile, ¿veremos alguna vez algún referee mujer? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, sí, pero tendrás más criterio que los actuales referees que tenemos. Puede ser. Y mucho carácter. Yo he visto partidos de ANFP de fútbol femenino en el complejo de Deportes Temuco. Deportes Temuco está en la primera división del fútbol femenino, y tiene mucho carácter para llevar adelante los partidos. Sería entretenido ver un partido dirigido por una... Te vamos a mandar para allá entonces unos días. ¿Hacer una nota? No, claro. ¿A ver los partidos? No, y a recibir todo ese tipo de carácter en el fondo. Reglas, no reglas claras, ¿no? Pero claro, por supuesto. El día de hoy comienza la NFL. Para todos aquellos que les gusta el fútbol americano, los Kansas City Chiefs con los New England Patriots. Eso va a las 9 y media de la noche a las 21.30 por ESPN 3. Además, continúa el US Open. Hoy día hay semifinales de damas. Así que tenemos tenis también para el día de hoy, en términos de la parrilla. Don Rodrigo, muchas gracias. Como siempre, ahora vamos a disfrutar unas ricas empanadas, gentileza de... Fábrica de empanadas Nueva Añalol, en nuestros dos locales, que lleva años en Balmacea, casi al llegar a Centeno. Y el nuevo local que tenemos en calle Lautaro, con Freire. Así que ahora... Todavía vi la nota de un promedio. Estaba lleno el local. Sí, estaba lleno el local. Sí, chiquitito, se llena rápido. Pero además ahora, que viene el 18, sin duda. ¿Las empanadas son dónde? Fábrica de empanadas Nueva Añalol. Ahí vamos a estar y vamos a comer ahora unas ricas empanadas. Muchas gracias. Esperemos ganar el sábado. Eso es lo que queremos todos los hinchas. Ganar, ganar, ganar. Yo sé que tú hablas con el corazón de hincha. No, con ninguna otra cosa hablo. Y esa es tu posición y tu rol en este programa. Ganar. Yo te lo digo hoy, te lo digo hoy, te firmo el empate. Ganar, tenemos que ganar. Don Raúl, Don Rodrigo, Carlos, le doy 15 segundos. Para mandarle un saludo a mi padre, que está de cumpleaños, 64 años, 40 de ellos trabajando en la Universidad de la Frontera. Así que un abrazo a la distancia. ¿Cómo se llama? Teodoro Vidal Sepúlveda. Don Teodoro, para usted el programa entonces. Muchas gracias. Chau, chau.